La actualidad del Club Deportivo Burense sigue estando en la falta de noticias en los despachos. El club sigue paralizado y en proceso de disolución a la espera de que alguien dé el paso y asume el relevo presidencial tras la Junta Extraordinaria del pasado jueves. Mientras, la primera plantilla sigue entrenando en doble sesión en el campo de Ocouto y pensando ya en el primer partido amistoso de la pretemporada, será el próximo sábado ante el Pontevedra en el campo de Ocouto. Antes debería haber noticias sobre un relevo directivo que se mantiene en la sombra, pero que dará que hablar antes del fin de semana. El biker macedano Pablo Rodríguez, integrante del equipo vasco Irumet, se proclamó campeón de España sub-23 de mountain bike al imponerse en la carrera desarrollada en Lorca. Rodríguez, reciente ganador del Open de España, era el favorito para lograr el título y no falló a pesar de no realizar una buena salida. Pronto tomó ventaja con el catalán Christopher Bosque y el mano a mano duró hasta que este se fue al suelo cuando intentaba recortar distancias. Así, el Orenzano entró en meta con más de un minuto y medio de ventaja sobre el sub-campeón de España. Gracias.